A mí no me interesa salir en portada, ni sola en la radio, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. A mí lo que a mí importa a diario es que sepan que soy un artista de barrio y con orgullo, por lo cual tu mantengo mi vecindario. La colina, Big Mountain, la cueva de estudio, parte baja, la redoba, sector 5 de julio. Que quede claro que he sido un guerrero, que se ha ganado el respeto, ¿cómo se gana el dinero? Pues echándole bola, no joda, acompañado a la sola. Aquí sin tener que hacer énfasis en la pistola. No me conformo con que un día no muy lejano el que al verme se va a acerque y me estreche la mano y me diga hermano. Después de escuchar alguna de tus canciones, me quedé asombrado con la calidad que usted compone. Sinceramente, ronco y telepone. Yeah.